Muy buenas tardes, señoras y señores. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENCICO, le da la más cordial bienvenida a la charla virtual que tiene por nombre la Orientación Tributaria para Contribuyentes al CENCICO. Hoy nos acompaña en el panel de la plataforma la CPC María Novoa Sepúlveda, contadora pública colegiada, egresada de la maestría de gestión pública, cuenta con una experiencia en el área tributaria y actualmente es especialista en orientación y control de la contribución al CENCICO en la unidad operativa Moyo Bamba. Lo propio para la contadora CPC María Paredes Merino, contadora pública colegiada con maestría en tributación y gestión fiscal, cuenta con una experiencia en el área tributaria y actualmente es especialista en el área de orientación y control de la contribución al CENCICO en la sede Cajamarca. Daremos inicio a esta importante charla informativa. A todos les recordamos tener apagados sus micrófonos en lo que dure esta charla. Las preguntas pueden escribirla a través del chat y se van a absorber al finalizar la exposición. Les daremos el pase al expositor a CPC María Novoa Sepúlveda. Le damos el pase. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos los participantes. Vamos a dar inicio con esta charla de orientación tributaria. El temario que vamos a tratar, como indica la diapositiva que se está presentando, son conceptos generales, cómo solicitar una clave de acceso para el portal de declaraciones del CENCICO, cómo presentar la declaración jurada anual al CENCICO, en este caso vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 2020, cómo se realizan los pagos mensuales de la contribución al CENCICO y los beneficios que tenemos nosotros como contribuyentes al aportar al CENCICO. Para empezar, ¿qué es el CENCICO? Como sus siglas lo definen, es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Es una organización pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. ¿Cuál es la finalidad del CENCICO? El CENCICO tiene como finalidad la formación, capacitación y certificación de los trabajadores de la industria de la construcción. Además, que investiga, evalúa sistemas constructivos innovadores y propone nuevas normas técnicas. ¿Quiénes están obligados al pago de la contribución al CENCICO? Según el Decreto Legislativo 147, en su artículo 21, nos indica que todas aquellas personas naturales y o jurídicas que desarrollen actividades de construcción señaladas en el CIU, sección F, en su cuarta revisión. ¿Qué actividades encontramos dentro del CIU, sección F? Como podemos visualizar en esta presentación, tenemos tres grupos. La construcción de edificios, las obras de ingeniería civil y las actividades especializadas de construcción. Por ejemplo, en las obras de ingeniería civil tenemos la construcción de carreteras y víos de ferrocarril, proyectos de servicios públicos, obras de ingeniería civil. Dentro de las actividades especializadas podemos encontrar demoliciones, preparaciones de terreno, instalaciones eléctricas, acabados de edificios. Otra de las actividades que, por ejemplo, también se encuentra comprendida en esta sección F es el alquilar de maquinaria, ¿no? Siempre y cuando sea destinado para una obra pública y sea alquilado como operario. ¿Cuáles son las normas que regulan la contribución al CENCICO? Tenemos ahí el Decreto Legislativo número 147, como ya lo mencioné anteriormente, y que nos indica quiénes están obligados a la contribución al CENCICO. El Decreto Supremo número 32, que es el Estatuto del CENCICO. El CIU, sección F, que es todas las actividades que están relacionadas a la construcción. El Decreto Supremo 263, que nos habla sobre la presentación de la declaración jurada. La ley 26485, que nos indica cuál es la tasa de aplicación para el aporte al CENCICO. La resolución presidencial ejecutiva, mediante la cual aprueban el uso del portal de declaración, el sistema de luz, el uso del sistema de declaración. Y el cródigo tributario vigente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tasa de aplicación para el CENCICO? Según la base legal del artículo 21 del Decreto Legislativo 147, es el 0.2% de la base imponible. Más adelante lo vamos a explicar. ¿Cuál es la base imponible para la aplicación de la tasa de contribución al CENCICO? Nos indica, si bien es cierto, ya mencionamos que es el 0.2%. ¿Cuál es la base imponible? Nos dice que esta base imponible está determinada por el valor de venta del total de los ingresos percibidos y o facturados al cliente por concepto de material, mano de obra, dirección técnica, gastos generales, y cualquier otro elemento facturado al cliente, cualquiera que sea el sistema de contratación de obras y o servicios. En el campo de aplicación tenemos los contratos de construcción ejecutados en el país e independientemente del lugar donde se perciban los ingresos. O sea, tiene que ser ejecutado dentro del territorio peruano, así sea pagado en otro país. Y los servicios enmarcados en el SIU, en la sección F. ¿Qué obligaciones tiene un contribuyente del CENCICO? Tiene dos obligaciones, ¿no? La sustancial, que es la de pagar, y la obligación formal, que es la de declarar, ¿no? Nos dice que la obligación sustancial es cumplir con los pagos mensuales de la contribución al CENCICO de acuerdo con el cronograma emitido por la SUNAD, según su último dígito de RUG. El código tributario para el pago al CENCICO es el 7031. Y la obligación formal, que es cumplir con nuestra declaración jurada anual al CENCICO, para el cual deberá emplear el sistema o utilizar el sistema de declaración jurada telemática del CENCICO. Una pregunta que siempre realizan los clientes, ¿no? ¿Se aplicarán intereses moratorios por no pagar los aportes de la contribución al CENCICO en su oportunidad? O sea, según las fechas de vencimiento, según lo que emite SUNAD, ¿no? Nos dice que los pagos realizados fuera de plazo fijado por ley están afectos a una aplicación de un interés moratorio. ¿Cuánto es este interés moratorio? Hasta el 31 de marzo del 2020, el interés era del 1.2% mensual. Desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021 era del 1% mensual. Y desde el 1 de abril de este año es el 0.9% anual. Cabe mencionar que estos intereses se aplican a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. ¿Dónde podemos pagar la contribución al CENCICO? Esta contribución la podemos pagar en los bancos de recaudación de tributos de la SUNAD, ¿no? En las oficinas del Banco de la Nación y a través del pago electrónico de acceso con clave SOL y págalo.pe, ¿no? Que es una nueva plataforma que está utilizando el banco. Las fechas de vencimiento de los pagos, como ya los había mencionado, es de acuerdo al último dígito del RUC, según el cronograma que emite la SUNAD. El código tributario para pagar, para hacer los aportes al CENCICO es el 7031. ¿Cómo solicitar nuestra clave de acceso para el portal de declaración telemática del CENCICO? Para solicitar esta clave, ingresamos a la página web del CENCICO, que es la página oficial. Dentro de esta pantallita, vamos a, en la pestañita que dice Orientación de Trámites y Servicios, vamos a encontrar la opción de solicitar clave de acceso para la declaración publicada. Hacemos clic ahí y figura una pestañita donde ustedes pueden descargar el formato, ¿no? El formato es el que visualizamos en la parte inferior de la pantalla. Descargamos este formatito y completamos los datos que nos piden, ¿no? En la primera parte del formato, solo llenar la primera parte del formato si es que yo como representante soy el que está haciendo la solicitud. Y llenar ambas partes si es que es a una tercera persona que yo como representante legal estoy autorizando a hacer el trámite. Ahora, un error que muchos cometen o que muchos contribuyentes cometen al solicitar esta clave es que si soy yo y solamente voy a llenar la primera parte, solamente remiten esa primera parte del formato, ¿no? Tienen que remitir todo el formato completo, independientemente si es lleno o no la parte de abajo. Adjuntar la copia de DNI, si es que es solamente del representante legal o de una persona autorizada, tendrían que adjuntar de los dos, ¿no? Ahora, estas atenciones se están haciendo de forma virtual. Lo pueden remitir por correo electrónico dependiendo de la jurisdicción a la que corresponda. Eso es todo por mi parte, Carlos. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, vamos a seguir, vamos a proseguir con la exposición. Por favor. Sí, buenas tardes con todos. Vamos a ver todo lo que es la presentación de la declaración jurada anual a CENCICO del ejercicio 2020. Pasamos, por favor. ¿Cómo se presenta la declaración jurada? La declaración jurada se presenta de forma anual, ¿ya? Igual que las fechas de declaración del impuesto a la renta, según el cronograma de SUNAD. Para ingresar, como lo dijo anteriormente mi compañera, vamos a necesitar de un usuario y contraseño. Y luego vamos a ingresar a la página web de CENCICO. La siguiente diapositiva, por favor. Ingresamos a la página web de CENCICO www.gov.p.censico y en la parte inferior derecha ustedes podrán visualizar que nos indica un icono donde dice presentar declaración jurada anual a contribuyentes del CENCICO. Damos clic ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Y nos va a presentar esta imagen que podemos ver, donde nos da algunos alcances sobre la declaración jurada. Además que podemos descargar dos herramientas que nos van a servir mucho para presentar nuestra declaración jurada. Uno es el manual de usuario, donde ustedes pueden descargarlo de nuestra página web. Y otro es un video tutorial colgado en YouTube sobre la declaración jurada anual al CENCICO. Ahí también pueden visualizar que están los requisitos. Uno de los requisitos esenciales es que cuentes ya con tu clave de acceso. Y también te da algunos tips de lo que debes tener antes de empezar tu declaración jurada. Una vez que hemos leído eso, damos clic en el botón verde, presentar declaración jurada anual telemática. Y nos va a presentar el sistema propio de CENCICO. CENCICO tiene una plataforma en la cual tú debes ingresar tu usuario y contraseña, que anteriormente ya debes de haberlo solicitado en las oficinas de CENCICO. Y ingresas al sistema con tu clave. La siguiente diapositiva, por favor. Y te va a aparecer la siguiente pantalla. Ese es nuestro sistema de CENCICO. ¿Ya? Es la siguiente pantalla. ¿Qué vas a poder tú visualizar en ese sistema? Vas a poder visualizar los datos históricos que hayas registrado en el CENCICO, tus declaraciones juradas anuales. Vas a poder actualizar tus datos como contribuyente. Por ejemplo, si cambiaste de domicilio fiscal, si cambiaste el número de teléfono. Vas a poder declarar tus obras y servicios. Vas a poder declarar tus bases imponibles. Tienes la opción de modificar y eliminar datos de las obras que hayas declarado y las bases imponibles que hayas declarado. Tienes la opción también de imprimir las constancias de presentación de declaración jurada y también visualizar los pagos históricos. Por ejemplo, si yo me contratan en una empresa y yo, este, llevo a la empresa y no encuentro nada de información acerca de la empresa de CENCICO, de sus declaraciones juradas o los pagos que haya hecho, tampoco no encuentro la clave. Puedo solicitar a CENCICO un cambio de clave. CENCICO te lo va a proporcionar en 24 horas máximo. Te va con el mismo formato y el mismo trámite que es como si fuera una clave nueva. ¿Ya? Y en la cual tú vas a poder ingresar al sistema y vas a encontrar las declaraciones y los pagos que el contador anterior había realizado sobre la empresa que vas a trabajar. La siguiente diapositiva, por favor. En la pestaña de declaraciones juradas vamos a encontrar tres tipos de declaraciones juradas. Una es registrar nueva declaración, otra registrar este declaración de avance y otra registrar modificación. ¿Cuándo vamos a usar la declaración registrar nueva? Por ejemplo, yo hasta el momento no he realizado mi declaración jurada 2020. Entonces voy a realizar. Para eso registro como una declaración nueva porque voy a declarar el año 2020 completo, ¿no? ¿Cuándo realizo una declaración de avance? El CENCICO también emite certificados de no adeudo. ¿Ya? Certificados de no adeudo. Y uno de los requisitos es que tú hayas declarado los cuatro últimos años no prescritos y también que declares la declaración jurada anual de avance del año en que te encuentras en la solicitud. Por ejemplo, yo ahorita 23 de noviembre quiero solicitar un certificado de no adeudo CENCICO. Entonces, yo ya he cumplido con declarar mi declaración jurada anual. Entonces, ¿qué me falta? Presentar mi declaración de avance del 2021, de enero a octubre. Entonces, solo en esa parte vamos a poder utilizar la opción registrar avance. Y la otra opción donde indica registrar modificación es, por ejemplo, muchas personas, muchos contadores suelen cometer el error de declarar las obras con IGB. Como ustedes muy bien saben y como explicaron anteriormente mi compañera, las bases imponibles y las obras se declaran sin IGB a CENCICO. Entonces, supongamos que yo declaré a CENCICO con IGB y me doy cuenta luego y quiero modificar. Tienes la opción para poder modificar ingresas a declaraciones juradas y registrar modificación. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la declaración jurada 2020. Ingreso a registrar nueva en la parte derecha de su pantalla. Ustedes van a ver, nos va a presentar una pantallita de términos y condiciones. Leo los términos y condiciones. Acepto. Coloco el año en que voy a ingresar a declarar. En este caso, el 2020. Acepto. Y me va a salir una pantallita donde están todos mis datos. Mi dirección, mi correo, mi teléfono, mi celular. Todos mis datos. Si en caso yo tenga que actualizar algún dato, lo actualizo y aplasto el botoncito actualizar dirección. Si en caso no tengo que actualizar nada, coloco cancelar. ¿Ok? La siguiente, por favor. Luego, me va a salir esa pantallita donde hay dos pestañas muy esenciales en la declaración jurada. Una, que es la pestaña de obras y servicios. Y otra, que es la pestaña de bases imponidas. En la pestaña de obras y servicios, vamos a tener dos opciones. Les voy a dar un ejemplo de dos escenarios. Supongamos que yo en el 2020, en el 2019 ejecuté una obra, lo terminé, lo declaré, pagué sencico, todo ok. Pero en el 2020 ya no tuve ninguna obra y ningún ingreso por servicios u obras de construcción. Entonces, eso no significa que no vas a declarar sencico. Tienes que declarar sencico. Ahí hay una opción, un botón en el círculo que ustedes pueden visualizar. Dice, declarar sin obras. Doy clic ahí y automáticamente me paso a bases imponidas. Y voy a llenar de enero a diciembre en cero y voy a dar guardar y enviar. Con eso, yo ya estoy cumpliendo con mi obligación formal. El hecho de que no tenga ingresos en el año 2020 no quiere decir que no voy a declarar. Tiene que presentar su declaración jurada. El otro escenario es cuando empiezo una obra en el año 2020. Entonces, estoy en la pestaña de obras y servicios y voy a declarar mi obra. Voy a dar clic en nueva obra. Y me va a presentar la pantalla que está a su derecha, en donde me va a solicitar algunos datos. Y para eso, yo tengo que tener mi contrato de obra a la mano. ¿Ya? Porque de ahí va a salir toda la información. Me va a pedir la fecha en que se inició la obra. ¿Quién es el propietario de la obra? Muchas veces se confunden. Por ejemplo, yo hago una obra para una municipalidad. Y soy la empresa constructora A y B. Y ahí en el campo donde indican propietario de la obra, me ponen constructora A y B. No. El propietario de la obra es la municipalidad. Tengo que colocar ahí el nombre de la municipalidad. La descripción de la obra, tienen que colocarlo todo completo. ¿Ya? Igual, te piden en dónde está, en qué departamento está la obra, provincia, el tipo de obra, la duración de la obra. Y algo muy importante, el neto de la obra, el valor de la obra. Es sin IGB. Sin IGB. Hay muchas equivocaciones en este lado y yo les pido que presten bastante atención porque generan base presunta. Entonces, es mejor que declare lo que realmente es. ¿Ok? La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Una vez que hemos declarado la obra, ustedes podrán ver en la parte izquierda de su pantalla, que ahí está la obra que yo he declarado. Y al costado me aparece un cuadradito con una X y un cuadradito con un lápiz. Yo voy declarando mis obras, supongamos que tuve cinco obras que ejecuté en el 2020, o servicios. Y me doy cuenta que declaré dos veces la misma obra. Puedo eliminar. Aplazan la X y se elimina su obra. O, por ejemplo, declaré que mi obra lo hice en dos meses y en realidad eran tres. Entonces, ingreso al lápizito y corrijo. Siempre dando guardar y enviar. No se olviden porque algunos le dan vista previa y no lo guardan ni lo envían. Eso no genera la declaración jurada. ¿Ok? Una vez que he declarado mis obras, paso a la pestaña de bases imponibles. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Ok? Estoy en la pestaña de bases imponibles. Ahí, como pueden mostrar, este contribuyente no tuvo ingresos en enero, en febrero y en marzo. Pero igual yo completo esas casillas con cero. Y empiezo a llenar mis bases facturadas, ¿no? Mis bases imponibles en abril, mayo, junio. En julio no tuve ingresos, agosto tampoco, septiembre tampoco. En octubre sí tuve, noviembre sí, diciembre no tuve. ¿Ok? Todas las bases imponibles son sin IGB. Recuerden siempre esto. Son sin IGB. Una vez que he terminado de realizar mi declaración jurada, le doy guardar y enviar. Y me va a salir un recuadrito donde dice, desea generar la declaración jurada, verifique que sus datos sean correctos. Verifico y le doy a aceptar. Y dice, la declaración jurada fue enviada, generada y enviada satisfactoriamente. Le doy a aceptar. Y terminé. Terminé de realizar mi declaración jurada. Y ahora, ¿dónde veo la constancia? La siguiente diapositiva, por favor. Ahí. Voy a consultas, declaraciones juradas, filtro las declaraciones presentadas y ahí me debe estar saliendo mi constancia de declaraciones juradas. Doy clic acá en ver constancia y ahí me sale la constancia. ¿Ok? Ahí me sale constancia de presentación de declaración jurada. Me sale qué año he presentado, si he tenido obras o no he tenido obras. La siguiente diapositiva, por favor. Y así es la constancia. Van a poder ver las bases imponibles por cada mes que ustedes han presentado, el aporte que deberían haber hecho y los pagos que realizaron. Recuerden que los pagos son mensuales. Ojo. Los pagos son mensuales y de acuerdo al cronograma que establece SUNAD, tanto para el IGB, el mismo es para SENCICO. ¿Ok? Ahí yo voy a poder ver si realmente hice todos mis pagos bien. Hay algunas personas que, por ejemplo, hacen sus pagos fuera de tiempo. Por ejemplo, de agosto me tocaba pagar en septiembre y bueno, me olvidé y lo realicé en diciembre. Y no calcularon su interés. No calcularon los intereses. Eso está mal. Tienen que calcular sus intereses hasta el día en que realizan el pago. ¿Ok? Ahí en su constancia les va a salir si tienen alguna deuda SENCICO o si todo está a confort. Ojo, por ejemplo, si yo he realizado mi pago del mes de diciembre, lo realicé en enero y en enero presento mi declaración jurada anual. Digo, de una vez voy a presentar mi declaración a SENCICO. Presento mi declaración jurada anual en enero y cuando saco mi constancia me sale que yo sigo debiendo de diciembre. Me sale deuda en diciembre. Pero yo ya pagué a SENCICO. ¿Qué pasa? Que la entidad que recauda es la SUNAT. La entidad que recauda es la SUNAT. Y la SUNAT nos pasa la información del mes cerrado al siguiente mes. O sea, por ejemplo, si yo pagué en enero, la información nos pasa SUNAT recién en febrero. Entonces, recién en febrero ingresa a SENCICO tus pagos. No se estén preocupando. De repente dicen, no hice mal mi pago. Si tú tienes tu voucher y un voucher dice 7031 SENCICO y está de acuerdo al cronograma, no hay problema. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se realizan los pagos mensuales de la contribución al SENCICO? A través de diversos canales del banco, tanto del Banco de la Nación como de entidades privadas. ¿Cuál es el cronograma? El cronograma es igual, como les indiqué, igual que el cronograma que da la SUNAT para lo que es IGB. Es el mismo. ¿Ok? Es el mismo de acuerdo a su último dígito de RUNC. Y lo determina SUNAT a través de una resolución de superintendente. Pasamos la siguiente, por favor. Nosotros tenemos dos maneras de realizar los pagos. Uno de forma presencial y otro de forma virtual. De forma presencial, como ya todos conocemos, con nuestra guía de pagos varios del formulario 1662, con este formulario tú llenas tu RUNC, tu periodo en que vas a cancelar. Por ejemplo, acá he visto también algunas consultas de los contribuyentes que me dicen, señorita, yo tuve valorizaciones, mi valorización fue en mayo, pero yo facturé en junio. Bueno, entonces el pago, ¿con qué periodo lo hago? ¿De mayo o de junio? El pago del tributo se hace con el mes de junio, con el mes que tú facturaste. ¿Ok? Ya, el tributo es el 7031. Y el importe a pagar es el 0.2% de lo facturado, ¿ok? Del valor de venta. Puedes ir con tu guía, con tu formulario, o también puedes acercarte a cualquier agencia bancaria y brindar esta información de forma verbal. También te van a aceptar. ¿Ok? Pasamos, por favor. Ahora, en forma electrónica, en forma virtual, también podemos realizar nosotros nuestros pagos con nuestra clave de SOGUN. En las operaciones en línea, hacemos clic en mis declaraciones y pagos. Ya, hacemos clic en la nueva plataforma, declaraciones y pagos, ingresamos nuestro ROOP, usuario, contraseña, y vamos a la pestaña, mis declaraciones y pagos, pago de tributo. Ahí voy a colocar el periodo que voy a cancelar, el tributo, no se olviden, 7031, sencico. Y el monto a pagar, en este caso, en el ejemplo, 30 soles. Y le doy clic, pagar ahora. La siguiente, por favor. Tengo cuatro modalidades de pago. ¿Ok? A través de la banca electrónica. Una es la modalidad con pago con cuenta a tu cuenta bancaria. Pago con cargo a tu cuenta bancaria determinada. Ahí están los bancos con los que se trabaja. La banca privada. O también puedo pagar con mi cuenta de detracciones. Con la cuenta de detracciones también podemos pagar el sencico. Podemos pagar con tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito. También podemos pagar con la tarjeta. O a través de el NPS. ¿Ok? Vía NPS. Vía NPS. También podemos pagar. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué beneficios nos da la contribución al sencico? Bueno, como ustedes saben, sencico dicta carreras técnicas y también cursos. Cursos de especialización. Hacemos lo que es certificación de competencias laborales. Entonces, sencico, cuando tú estás al día de tus declaraciones juradas, de tus aportes, tus trabajadores pueden acceder a becas integrales o parciales, ya sea a nuestras carreras o a nuestros cursos que necesitamos. Ahí ustedes, ingresando, visitando nuestra página web, puedan encontrar las diferentes carreras y cursos que se dictan a nivel nacional. Sencico tiene sedes a nivel nacional. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas becas? En el tema de las carreras, los requisitos para acceder a una beca parcial es ser trabajador de la empresa que aporta sencico. Para eso, la empresa tiene que enviar una solicitud dirigida al director de la escuela de sencico, ya sea de Lima o a las gerencias zonales a nivel nacional que tenemos, solicitando la media beca, ¿no? Una carta también, presentación emitida por la empresa aportante. Y, este, el estudiante no debe tener cursos desaprobados, en caso de que hubiera algunos cursos incompletos, inconclusos, se le otorgará un beneficio solo si es responsabilidad ajena al estudiante. Y también una declaración jurada de no contar con antecedentes judiciales ni penales. ¿Ok? Esos anexos lo pueden descargar en nuestra página web. Ahí están los teléfonos también donde les pueden dar mayores informes. Siguiente, por favor. En el caso de cursos, te podemos dar una beca integral o parcial. Los requisitos es que presentes una carta propuesta por la empresa aportante, dirigida al gerente zonal donde tú te encuentras, ¿no? Cumplir con el acto de inscripción pertinente. Y, en caso de ser otorgada la beca parcial, abonar la diferencia del monto o del costo total del curso, ¿no? Ahí en la página web también van a encontrar la solicitud de las becas. Ya, ahí están los teléfonos, los correos, si desean tener algún tipo de información adicional. La siguiente, por favor. Recuerden que CENCICO siempre dicta cursos a nivel nacional, cursos libres, exclusivos para trabajadores de la construcción. CENCICO, como líder de institución, refuerza su compromiso de formar y capacitar a los mejores especialistas en el sector construcción y ofrece cursos gratuitos. Yo les invito a que se agreguen al Facebook de CENCICO o visiten nuestra página web donde están todos los eventos que se programan durante el mes. De esta manera, seguimos fortaleciendo la capacitación para más peruanos y peruanas en el sector construcción. Recuerda cumplir con tus obligaciones tributarias al CENCICO, contar con tu clavesol, realizar tu declaración jurada y realizar tus pagos de la contribución al CENCICO. Te invitamos a visitar nuestra página web www.gov.p.cl, donde podrás visualizar todos los trámites que puedes realizar de forma virtual, como solicitar tu certificado de no adeudo, solicitar una clave de acceso y también presentar tu declaración jurada anual. Realiza tus consultas tributarias sobre la contribución al CENCICO en la sede en la que te encuentres. Estamos en Lima, Cajamarca, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica y Quitos, Moyo Bamba, Piura, Pucalpa, Puno, Tangna y Trujillo. El horario de atención es de 8 y media a 1 y de 1 y 45 a 5 y 15. Cumpliendo con tu contribución al CENCICO, capacitamos a más trabajadores del sector costumbre. Muchas gracias. Gracias, CPC María Paredes. Enseguida vamos a pasar a una rueda de preguntas en la cual vamos a iniciar, que esto nos hagan, nos hicieron llegar a través del chat. Bueno, la primera pregunta para la contadora María. Si mi obra empieza en el 2020 y termina en el 2021, la obra lo declaro en ambos años, nos indican, ¿no? Repito, contadora María, la pregunta por el chat nos hace, si mi obra empieza en el 2020 y termina en el 2021, la obra lo declaro en ambos años. Ah, ya, perdón, estaba apagada el micrófono, disculpe. Este, la obra se declara una sola vez, ¿ok? Si empezaste en el año 2020, declaro en la pestaña de obras, declaro mi obra y mis bases imponentes en el año 2020. Para el año 2021, ya no voy a declarar la misma obra en el campo de obras, sino voy a poner en el recuadrito que les enseñé en la exposición, declarar sin obras y me paso a la pestaña de bases imponibles y voy a declarar todos los ingresos que yo tuve en esos meses del 2021 por esa obra. Pero la obra se declara una sola vez, en el año en que me dice. Correcto, gracias, contadora María. Para la contadora Mariana, en el caso que anteriormente haya solicitado mi clave de acceso y la perdí, ¿cuál es el procedimiento para solicitar una nueva clave? El procedimiento para solicitar una nueva clave en caso de pérdida o extravío es la misma, es el mismo procedimiento para solicitar una clave nueva, ¿no? Llenas tu formatito, adjuntas la copia del DNI, si eres el representante legal o un tercero encargado, y lo remiten por el correo de su jurisdicción, ¿no? Y se les estará atendiendo con su nueva clave. Correcto. Contadora María, ¿las declaraciones juradas son de carácter mensual? No, las declaraciones juradas, como les indiqué, son anuales y se realizan de acuerdo al cronograma del impuesto a la renta anual que es publicado por SUNAP. Correcto. Eso también serviría, no es como un PET 621, que nosotros tenemos que hacer constantemente o de carácter mensual la declaración. No es así, simplemente a fines de marzo y a inicios de abril, juntamente con la declaración del impuesto a la renta. Bueno, gracias. Contadora Arianna, ¿se puede emitir un CNA si me encuentro en un medio de control concurrente? Sí, lo que se tendría que hacer es primero concluir con el procedimiento del control concurrente que se está llevando para poder continuar con la atención del certificado de no adeudo. Claro, porque estaríamos interrumpiendo un procedimiento en el cual se está levantando información de carácter netamente tributario, ¿no? El otro ya salvaguardaría su integridad de que sus obligaciones formales, tanto sustanciales, estén sin ningún tipo de pendientes, ¿no? Gracias. Tercera pregunta para la contadora María. Si declaré mi obra con IGB, ¿puedo modificar mi DJ? Sí, como les indiqué en la exposición, sí pueden modificar. En la plataforma de CENCICO hay un campo que dice modificación. Ingresan ahí el año que desean modificar y les va a presentar la declaración jurada que ustedes presentaron. Ahí les va a permitir modificar tanto las obras como las bases imponibles. Gracias. Pasamos con la contadora Mariana. Cuando se ejecuta una obra en consorcio, ¿quién es el responsable de realizar la declaración al CENCICO? Bueno, cuando se ejecuta una obra en consorcio, lo primero que tenemos que evaluar es si el consorcio tiene contabilidad independiente. Si el consorcio ha tenido contabilidad independiente, el responsable de declarar y pagar es el mismo consorcio. Pero si el consorcio no cuenta con una contabilidad independiente y es uno de los consorciados, el operador tributario, es este consorciado el que tiene que realizar la declaración y los pagos al CENCICO. Correcto. A ver, contadora María, si no tengo ninguna obra, ¿es necesario declararla o hacer mi declaración? Sí, como les indiqué, sí, es necesario que ustedes presenten su declaración jurada en cero para que puedan así cumplir con su obligación formal. Gracias. Contadora Mariana. En caso de no realizar las declaraciones y pagos al CENCICO, ¿Puedo, CENCICO, puede multarme? CENCICO no tiene la facultad de multar. El ente que tiene la facultad de multar es la SUNAT. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos como CENCICO? Es informar ante SUNAT cuáles son los contribuyentes que no vienen cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Y es ahí en el que SUNAT ya entra a intervenir para hacer que los contribuyentes cumplan con estas declaraciones y pagos. Correcto. Pasamos con la contadora María. Si no tengo ninguna obra, bueno, sí, es que ya le estamos, bueno, quinta y la misma. Si realicé un pago a CENCICO con el periodo equivocado y necesito rectificarlo, ¿puedo presentar un documento al CENCICO solicitando dicho cambio? No, el cambio se realiza en SUNAT, ya que esta entidad es la que realiza la recaudación. Pueden hacerlo de manera virtual a través de su clave SOL con el formulario 1693. Esta entidad se encarga de realizar el trámite ante SUNAT para el cambio de periodo. Pero ustedes, una vez que SUNAT les avisa a través de una resolución que su cambio ha sido aceptado, ustedes también pueden enviar una carta a CENCICO informando que se ha realizado el cambio de tributo en SUNAT. Claro, porque esto SUNAT ya ha dado el consentimiento previo y lo que le correspondería a CENCICO es simplemente actualizar, ¿no? Dice y debe decir para que se modifique. Puede ser un pago, puede ser también una base imponible, ¿verdad? Pasamos con la contadora Mariana. Los pagos que se realizan al CENCICO son mensuales o anuales? Ya lo explicó, creo María, también en su oportunidad. Los pagos que se realizan al CENCICO son mensuales, de acuerdo al cronograma de vencimientos que emite la SUNAT. La declaración sí es anual. Gracias. Bueno, acá también tenemos otra pregunta. Indican las bases imponibles solo de las actividades afectas, puesto que pueden existir ingresos por otros conceptos. ¿Alguien de repente quisiera absolver esta duda? Sí. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a lo que es la actividad de construcción, pero también tienen anexas otras actividades. En este caso, esas actividades no se declaran. Por ejemplo, una ferretería, de repente una empresa se dedica a vender lo que es productos ferreteros. En ese caso, no se declara la venta de esos productos. ¿Ya? Pero todo lo que engloba servicios u obras de construcción, eso sí tienen que declarar a CENCICO y realizar su aporte, ¿no? Ante una fiscalización, cuando se visualiza que hay una diferencia entre sus libros contables y lo declarado a CENCICO, entonces se les pide las facturas. Si se visualiza que son las facturas por actividades no afectas al CENCICO, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, teniendo siempre en consideración, frente a las demás dos colegas, Mariana, tanto María, es siempre, ¿no?, el ámbito del aporte o, bueno, la contribución a CENCICO. Si bien es cierto, en nuestro sistema tributario existe lo que es tasas, impuestos, también existen contribuciones. Y contribuciones se hace precisamente como a CENCICO, como a CENATI, como a LeSalud, o también ahora como a Conafo y Cerno, el cual ya engloba en nuestro sistema tributario que tenemos. Son obligaciones formales y sustanciales, si bien es cierto, para que el sector construcción, para lo que la cual nosotros ahora hacemos, cumplan con estas obligaciones, ¿no? Y además de eso, porque somos una institución pública y siempre nosotros hacemos llegar al contribuyente que tener situaciones pendientes con la administración pública en largo o en corto plazo siempre tiene complicaciones o siempre tiene efectos administrativos o tal vez legales, ¿no? Por eso es que siempre se trata de que el contribuyente cumpla y se enumere más el número de aportantes y contribuyentes a nivel nacional, tanto sean personas naturales o jurídicas o en consorcios. Y ahora que se está englobando bastante el mundo de la inmobiliaria, que también tiene un tratamiento especial, que no es ajeno al CENCICO, si bien es cierto, pero tienen la obligación de realizar sus aportes y contribuciones, ¿no? De repente, colegas, agradecerle por vuestra participación, tanto a los ponentes como también a los asistentes, ¿no? Para que sigan, de repente, en carácter mensual, ingresando a las demás capacitaciones o charlas que se realizan. Agradecerles a cada uno de ustedes, me indican que se nos escucha. Freddy está muy despacio, de repente es la voz, porque acá estamos hablando desde la sede de Puno y el frío es un poco aterrador, entonces, de repente es por eso. Bueno, qué más precisar, estimados participantes, agradecerles por su asistencia. Cualquier duda, consulta que tengan siempre a los correos que tienen ustedes en la diapositiva, ¿no? Nada más. Gracias, María, gracias, Mariana, por su ponencia. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Carlos. Bueno, agradecer también a cada uno de los participantes, a TIC, Carlitos, Mariana, por la ponencia. Simplemente a resaltarles que para cualquier consulta pueden escribir, yo soy de la sede Cajamarca, aportes-cajamarca-sensico.gov.p o al número de celular 976-001620. Lo voy a colocar en el chat, ya que no has salido el número ahí. Para cualquier tipo de orientación respecto al CENCIC. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación y hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.